Tus ojos y tu mirada tienen algo muy distinto Tus ojos yo los conozco Hola amigos, te saluda Robagabo Rockstar Y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar Ese hermoso pasaje que acaban de escuchar titulado Es que te quiero Del cantante, compositor y músico Barinés Luis Silva Bueno, acá te voy a enseñar los acordes Y como darle a la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar Este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical Así que vamos con los acordes Como siempre recomiendo en cada una de las clases Es muy importante que antes de practicar Revisemos que nuestro instrumento esté debidamente afinado Si no sabes como hacerlo Acá en esta misma publicación te dejaré un enlace Para que puedas escuchar como debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas Una vez realizado este paso vamos con los acordes Y es que te quiero Este hermoso pasaje de Luis Silva Lo vamos a tocar para cuatro principiantes En la tonalidad de Mi menor Primera nota, Mi menor La menor Si séptima Y finalmente Mi séptima Para la mano derecha En esta primera parte Vamos a hacer un compás de cuatro movimientos Que es el compás del Vars Pasaje Sonaría algo así Más lento De igual manera te lo dejaré graficado acá Para que puedas practicar de una manera más visual También recomiendo descargar la canción Si ya la tienes Escucharla Para que la práctica sobre el instrumento sea más fácil Ahora vamos a tocar y cantar un pedacito de la misma Para que tenga una idea de donde van los cambios Con respecto al contenido y la letra A ritmo de Vars Pasaje Vamos a tocar la primera parte De esta hermosa canción Sonaría algo así Tus ojos y tu mirada Tienen algo muy distinto Tus ojos yo los conozco Tu mirada no la he visto Tus ojos reflejan algo A lo cual yo me resisto Pero a esa mirada tuya No le conozco el instinto Tus ojos y tu mirada Tienen algo muy distinto Una vez tocada la primera parte Que es como estilo de copla A ritmo de Vars Pasaje Comienza la canción como tal Y con estos acordes De esta forma de darle a la mano derecha Podrás tocar perfectamente la primera parte De esta hermosa canción Va a servir, ¿verdad? Como siempre digo Con solamente 15 minutos de práctica Diariamente en la comunidad de tu hogar Tú también podrás tocar y cantar Este hermoso clásico De nuestro repertorio culturico-música Así que nos vemos próximamente En un nuevo video tutorial Que nos roba Gabo Robsta Gabo Comienza la ciudad Gracias por ver el video.